La red de Caribe es la reunión de varios amigos, compañeros, músicos sanandresanos que quieren hacer una mezcla de varios géneros del Caribe. Muy importante, los géneros y ritmos que se escuchan en nuestra isla incorporarlo en ese producto. Empezamos a hacer mezclas y en esas mezclas empezamos a escoger los sonidos que nos gustan. La música africana, el sukus, la música de Haití, el compas, la salsa, la bachata, el merengue. Nuestra música tradicional, la soca, calipso, mento. Queremos que cuando la gente escuche la Reve sienta esa identidad, sienta esa mezcla, se siente San Andrés dentro de esa mezcla caribeña. La materia prima es la música caribe. Eso sí, nosotros hacemos mosaico, por decir, haciéndole un homenaje al maestro Bob. Colocamos sus temas sin necesidad que se pierda la esencia de lo que él tiene. Empezamos a meterle salsita, empezamos a meterle calipso, soca, mento. Utilizamos nuestros instrumentos tradicionales como la quijada, como el top, instrumentos que nos identifican a nuestra música tradicional. Esa mezcla de todos los caribeños, más nuestra música, queremos plasmarla y que la gente lo sienta en cada tema que nosotros hacemos. La gente pregunta eso qué es. No, no sabemos. La Reve es un no sé qué, un no sé dónde. La verdad, ahí le dejo para que la gente explique qué es lo que es. Lo que nosotros queremos mostrar, tratar de que la gente identifique un sonido diferente, que lo disfrute, que lo goce. La música caribeña tiene una riqueza. La Reve Caribe está trabajando fuerte y estamos preparados y estamos invitando a la gente que se haga fácil. Se vienen muchas cosas buenas, se vienen muchas cosas positivas. Muchos proyectos, muchos trabajos y muchas presentaciones. Hay Reve Caribe para largo. 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 ¡We love you!